En este caso, es área de cultivo y también muro de contención. Al otro lado, parte de la frente aparece la continuación del sector agrícola y también parte de la zona urbana. En la parte alta, donde vemos a algunas personas caminando, algunas vienen a ser viviendas domésticas, pero también algunas vienen a ser algunas colcas, almacenes. Este complejo arqueológico es el denominado también Machu Picchu Pequeño, llamado así porque presenta una dimensión bastante grande y, como bien mencioné, abarca toda esta montaña. Nosotros nos estamos desplazando hacia el otro lado para ver de muy cerca las tumbas, el cementerio que posee este sitio.